Mi nombre es Faustino Paucán, pertenezco acá en esta comunidad de Antiluiza, vivo desde niños, trabajo en la comunidad, acá miran al lado de derecho mío está Quinoa. A mí me ha gustado formar dentro de mi comunidad, no solamente a esta organización, mucho más antes de formar una asociación de organización de mujeres, y después he sido directiva del Cabildo, 10 años, y hoy me encuentro en el grupo de la asociación de los Quinoeros, como se llama, asociación de productores orgánicos de Antiluiza, y he podido organizarlos conversando con la comunidad, y la comunidad me ha escogido a unos 30 grupos para poder organizar el cultivo. Antes este territorio era totalmente un ventajero, el producto no valía. Desde que nos comenzamos a trabajar, hoy tenemos todos los productos, vacas lecheras, alfalfa, creamos especies menores, especies mayores, ganadería lechera, y la Quinoa nos ha dado el mejor beneficio. Entonces este producto vendemos en la Fundación Cristal. Mi objetivo es seguir ampliando, tanto en huertos, tanto en quinoa, tanto en habas, papas, cebada, chigo, amplias. Entonces me siento alegre y contento con mis familias, con la organización, y la organización me hizo un Faustino, apóyenos, ayúdanos. Entonces me encanta ayudar a mi grupo y a la comunidad.